Nosotros consideramos que esta crisis política social en la que estamos pasando es consecuencia de muchas decisiones incorrectas que se han llevado a cabo en estos años, de un gobierno anticonstitucional y hoy en día el pueblo es una revolución cívica la que nos llevó a las calles y a conseguir lo que estamos logrando ahora, que es democracia y este momento de transición que esperemos que lleve la paz a nuestro pueblo. Evo Morales llama a un referéndum. En el referéndum la población, la mayoría de la población le dice que no a esta reelección y no es un tema de estar en contra de Evo Morales o a favor de Evo Morales, es un tema de democracia y de respeto a la constitución. Entonces después de que se da esto, Evo Morales insiste con la postulación y desde 2016 en Bolivia vienen habiendo marchas pacíficas para que se respete la constitución y el voto porque Evo Morales llama a este referéndum y se le dice que no. Desde la misma noche de las elecciones han llamado a la movilización a enfrentamientos donde no solamente ha sido afectada la población civil de una forma violenta, racista, fascista, sino que también nuestro presidente renuncia en qué condiciones, en condiciones en las que se han tomado de rehén a los familiares de los funcionarios. Entonces se los ha obligado a renunciar poniendo en peligro la vida de los familiares, se los ha torturado, se ha quemado la casa de más de 20 funcionarios. Entonces en todo ese clima de violencia, racista, persecución, en este mismo momento están en la clandestinidad mucha gente, muchos dirigentes, y no solamente a los que son masistas, a la población civil, no solamente los ataques son en la ciudad, sino en el campo. La misma constitución indica de que no podría volver a ser un candidato porque se ha demostrado un fraude grosero, reconocido por la auditoría de la OEA, reconocido además por tres casas de estudios estatales, como la UMSA de La Paz, como la Gabriel René Moreno de Santa Cruz, y como la San Francisco Javier de Chuquisaca. Y además, a través de auditorías independientes, un caso notorio, el del ingeniero Edgar Villegas, que ha demostrado palmariamente que ha existido un fraude. Y la ley electoral boliviana indica que si algún partido, cualquiera sea este, comete fraude, pierde su personería jurídica, y no podría volver a postularse en unas nuevas elecciones. Estamos acá presentes para hacer la denuncia de un golpe de Estado, un golpe de Estado al Estado plurinacional. Y es ese golpe al plurinacional, a las 36 identidades originarias. Están desviando, como siempre, las informaciones, se agarran de un supuesto fraude, cuando no nos pueden explicar, y yo quisiera que alguien me pueda explicar de ahí, de los que están sentados y me miran con cara media sonriente, en qué artículo, dónde está escrito que democráticamente se puede posicionar una senadora o quien sea de la manera que se están posicionando. Nosotros sostenemos de que no es un pueblo dividido, es un pueblo unido. Y un pueblo unido a través de la propia Constitución. ¿Qué dice la Constitución? En primer lugar, el primero que ha dado un golpe a la Constitución es Evo Morales. En principio, hay respetado un referéndum vinculante del 21 de febrero. Después, a través de un subterfugio, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, utilizando un viejo argumento, el argumento nicaragüense, que, amparado en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, indica que, a través de los derechos políticos, habría que darle una aplicación preferente, declarando inconstitucional la propia Constitución. Algo absolutamente inadmisible y un absurdo jurídico calamitoso.